Ya tenemos nuestras formas, ya tenemos toda la documentación lista para enviar nuestro paquete a la oficina de inmigración y ahora, ¿cómo organizamos ese paquete para enviarlo a la oficina de inmigración? Son muchos documentos, ¿qué debemos hacer y cómo los organizamos? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Este video es totalmente práctico y nos va a servir para presentar cualquier tipo de proceso a la oficina de inmigración. Es una parte de costura, cómo organizamos todo eso que tenemos para que el oficial de inmigración pueda leer nuestro documento, verlo de manera organizada y que la decisión sea tomada rápidamente y de manera favorable a nosotros. Dos cosas. Uno, vamos a hacer dos partes, esta parte donde vamos a ver algunos aspectos y una parte dos, que va a ser la parte práctica, en donde les voy a mostrar cómo podrían ser las carátulas y las formas en que vamos a dividir el expediente, el proceso. Lo otro es que al final del video les quiero contar un secreto, algo que descubrí en toda esta búsqueda y que yo sé que a ustedes les va a gustar y les puede servir. Así que espérense hasta el final. Bueno, la oficina de inmigración, la oficina de UCIS, nos hace algunas recomendaciones, algunos tips. Realmente no existe una norma, una regla que diga cómo debemos presentar los documentos, pero sí nos dicen, nos dan algunas ideas para facilitarles el trabajo. Recordemos que estamos enviando una petición y que un oficial de inmigración tiene cientos de expedientes, cientos de documentos que revisar. Así que si nosotros enviamos nuestra petición de una manera clara, organizada, esto le va a facilitar ese trabajo al oficial de inmigración. La primera recomendación que hace la oficina de inmigración es que de ser posible, en lo posible, utilicemos una perforadora para que perforemos nuestros documentos o nuestro expediente en la parte superior, en esta parte superior de nuestros documentos. Esto porque ellos archivan los expedientes de esta manera y ellos pueden revisar los documentos así. Dos, que utilicemos en lo posible stickers y separadores como notas, pero en la parte inferior de la petición. Tres, que no utilicemos grapas reforzadas, grapas industriales que sean difíciles de quitar. También que no ensamblemos nuestra petición en folders, en cosas en donde para ellos sea mucho trabajo para quitsacarlos y ponerlos dentro de su expediente. O sea, entre más fácil podamos enviarle nuestros procesos, mucho mejor. Yo utilizo para separar y para agrupar los documentos este tipo de sujetadores de papel que vienen en diferentes tamaños. Son varios tamañitos. Los documentos, dependiendo del grupo de papeles que estemos poniendo, los podemos utilizar. Son supremamente fáciles y que al ponerlos en los documentos va a ser fácil para el oficial de inmigración quitarlos y archivar los documentos de la manera en que ellos necesitan armar el expediente. También utilizo este tipo de sticker que vienen en colores y así los podemos diferenciar en poner en las diferentes secciones de nuestro documento. Las copias que sean legibles y que nuestros documentos no vayan ni tachados ni con resaltador. Son cosas importantes para la oficina de inmigración. Recordemos que ellos tienen que escanear, digitalizar toda esta información y que esas cosas pueden obstruir la lectura de nuestros documentos. Ahora, en cuanto a cómo va a ser la organización. La organización, en primer lugar, tiene dos secciones. La primera sección o la primera parte va a ser respecto de las formas que vamos a anexar. Entonces, ponemos la primera sección, sección A, y ahí vamos a enunciar cuáles son las formas que estamos poniendo en esa sección. En este caso sería sección A, formas. Entonces, G1450, si estamos haciendo el pago con la 1450, G1145, para que nos notifiquen por correo electrónico o por teléfono, la I140 y la ETA 9089 o 750, si la hemos escogido. La ETA 9089 debe ir en duplicado. No se les olvide que las formas deben estar firmadas. Ahora, en cuanto a la forma de pago, ¿qué es la primera forma que va? Si van a pagar con la forma 1450, que es tarjeta de crédito o débito, o si van a utilizar cheque, o si han pagado en el consulado y les dan el recibo, entonces anexamos ese recibo, una fotocopia de ese recibo en la primera parte. Si el consulado les da la instrucción que envíen el recibo original, envían el recibo original y ustedes guardan una copia. Luego vamos a tener la sección B y en la sección B viene toda la documentación, que son las pruebas y el soporte de nuestra petición. El encabezado de esa sección B, que sería la sección B, sería ¿cuál? Cover, letter o carta de presentación. Ese cover letter o carta de presentación, recordemos que está dividido en capítulos y que los capítulos indican cuáles son los requisitos que estamos cumpliendo. Entonces, en el cover letter capítulo 1, que sería educación, vamos a ponerlo exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3, que serían los títulos profesionales. Entonces, educación, tenemos cover letter, sección B, cover letter, capítulo 1, educación, exhibit 1, título profesional tal, exhibit 2, título profesional tal, exhibit 3, título profesional tal. Según lo que ustedes tengan, lo van enumerando. Recuerden que los títulos profesionales y los documentos que están en español deben ir con la traducción. ¿Cómo organizamos este paquetico? Entonces, tenemos el título profesional en español y la traducción, la evaluación de credenciales, las equivalencias. Entonces, vamos con lo primero sería el título profesional en inglés, o sea, la traducción. Después, debajo viene en español, luego vienen las credenciales, la evaluación de credenciales y las equivalencias. Todo viene en paquete organizado. Así va a ser cada título profesional. Luego vamos a tener en el capítulo 2, vamos a tener lo que acredita, los logros que hemos tenido en nuestra profesión. Bueno, entonces, aquí ya vienen enunciados todos los documentos que están probando nuestros logros. Luego viene el capítulo de mi profesión o mi esfuerzo tiene mérito sustancial e importancia nacional. Entonces, aquí vamos a ver con todas las pruebas, exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3, que va a sustentar ese ítem, ¿no? Y así, uno por uno, lo vamos organizando. Ya les voy a mostrar en el video práctico cómo serían estas carátulas para que ustedes más o menos tengan una idea. Yo sé que no es muy complejo, pero bueno, sería como podernos enfocar un poquito en eso y ayudarles de esta manera. Ya una vez que tenemos todo nuestro paquete, entonces tiene que estar debidamente todo sujetado, o sea, que quede todo integrado, pero no lo vayan a sujetar con nada que vaya a ser difícil para la oficina de inmigración. Puede ser un sujetador de los grandes, también puede ser una banda elástica, un caucho, le decimos en Colombia, y con esto una banda que pueda sujetar todo el paquete y lo metemos dentro de una carpeta que lo pueda mantener junto, que no se vayan a dispersar documentos. Eso es lo más importante. La otra recomendación es que tengan una copia, saquen una copia de todo su expediente. Ustedes deben conservar una copia de todo su expediente y obviamente los originales de los documentos que enviaron, porque cuando vayan a tener una entrevista o si lo citan a la oficina de inmigración, ustedes deben presentar los originales. Ahora, el secreto. El secreto es que haciendo toda esta investigación de cuáles son las maneras en que las diferentes personas que han presentado este tipo de visa han organizado sus documentos, encontré que muchas personas que han hecho la petición sin abogado, que han enviado su petición, ellos ofrecen, han abierto sus e-books, han abierto, han presentado, han compartido información a través de las redes sociales y ellos, ¿saben qué hacen? Venden las formas, venden un kit de su proceso. Algunos cobran 65 dólares, otros cobran 90 dólares, otros cobran 100 dólares. Hay una persona que presentó sus peticiones de África y ella es la princesa, no sé qué, y ella da todo un montaje de asesoría, ella redacta los documentos y cobra, no es barato lo que cobra. Entonces, pero me parece muy interesante que las personas que han presentado la visa compartan la información y que utilicen su proceso para ayudar a otros, pero además venden la información para poder de esta manera también tener unos ingresos y recuperan la inversión. Entonces, hay formas que las venden, por ejemplo, estaba viendo que una persona vende por 10 dólares, no me acuerdo qué documentos el que estaba mirando y que lo venden por 10 dólares, yo, wow. Entonces, ustedes también lo pueden hacer. Si ustedes tienen su proceso, si ustedes están viviendo este proceso, guarden y conserven esos documentos y el día de mañana, ¿por qué no? No, pueden ayudar a otros con este mismo proceso y pueden ustedes recuperar la inversión que han hecho. Así que esta era la sorpresa que les tenía. Los veo en el video práctico para que veamos los documentos, cómo se podrían redactar, las secciones y las carátulas, cómo podrían ustedes organizarla. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y compartan la información. Gracias.